Hola, saludos, ¿qué tal amigos de YouTube? Gracias por suscribirse a nuestro canal. Y si todavía no lo han hecho, activen en estos momentos esa letrita roja que les aparece ahí debajo donde dice suscribirse para que inmediatamente nosotros hagamos una publicación. Ustedes sean de los primeros en enterarse de lo que ocurre en el país y el mundo. Yo soy Lisandro Torres, periodista de República Dominicana. Nosotros vamos a colocar aquí un video de lo que acaba de decir el comunicador Miguel Ortega. Pero antes vamos a hacerles una pequeña introducción de quién es Miguel Ortega. Miguel Ortega hasta el día de hoy era director de Radio Televisión Educativa. Una dependencia del Ministerio de Educación que dirige Roberto Furcal. Miguel Ortega trabajó cinco años en la campaña del PRM para llegar al poder con Roberto Furcal. Era uno de los hombres claves de Roberto Furcal, Miguel Ortega. ¿Qué sucede? Que Miguel Ortega en el día de hoy ha renunciado de manera irrevocable a sus funciones porque según él lo querían utilizar como director de esa entidad para un acto de corrupción a lo que él ha informado que se opuso. Y le informó inmediatamente a su superior Roberto Furcal lo que lo querían obligar a hacer. Él dice que le hicieron una propuesta de corrupción, una propuesta indecorosa para manejar unos millones de pesos de manera oscura en Radio Televisión Educativa, dependencia del Ministerio de Educación. Él añade que cuando le explica al ministro Roberto Furcal lo que estaba pasando, en lugar de recibir el apoyo de Roberto Furcal, ministro de Educación, entonces Roberto Furcal le da una pela de lengua y lo desconsidera delante de otras personas. Lamenta Miguel Ortega que la vergüenza para él fue tan grande que se sintió impotente, humillado y entonces ha decidido renunciar de manera definitiva a sus funciones como director de Radio Televisión Educativa. Oigan bien por dónde anda el asunto, señores. Y entonces la gran pregunta que todo se hace, que todos nos hacemos, ¿por qué Roberto Furcal, ministro de Educación, en lugar de agradecerle a Miguel Ortega, el que lo haya puesto al tanto, el que le haya informado de la propuesta de corrupción que a él le hicieron en la entidad que dirige, ¿por qué en lugar de alegrarse sobre la información que le estaba dando Miguel Ortega, el ministro Roberto Furcal, entonces se enoja con Miguel Ortega? Porque si las cosas son, como explica Miguel Ortega, que no hay por qué dudarlo mucho porque lo que más hay es corrupción en los gobiernos de este país, tanto en el anterior como en los últimos gobiernos de los 30 años, incluyendo este, entonces no hay que dudarlo mucho. Entonces, caramba, si yo soy Miguel Ortega y te estoy explicando a ti, ministro, Roberto Furcal, que en la dependencia que yo estoy dirigiendo del Ministerio de Educación, que es Radio Televisión Educativa, me están haciendo propuestas indecorosas y yo te estoy alertando como mi jefe para que me apoyes a combatir la corrupción, entonces tú te enojas porque yo te estoy informando de algo tan importante. Eso se presta a muchas interpretaciones. ¿Será que hay un pulpo o un pulpito en este gobierno como lo había en el pasado gobierno del PLD? Roberto Furcal ha estado en el ojo del huracán como ministro de Educación. Ha sido uno de los principales y de los primeros funcionarios del gobierno del PRM en estar en la boca del lobo sonando con temas de malversación de fondos en esa institución. Ahora explota este escándalo de la renuncia de Miguel Ortega como director de Radio Televisión Educativa. El ministro reacciona de esta manera. Entonces está alimentando esas teorías en contra de él como ministro de Educación que se estaban o que se están desarrollando. El horno no está para galletitas. Un día como hoy esta noticia todavía hace mucho más ruido que nunca y afecta mucho más la imagen del gobierno y pone más presión en el ruedo político porque hoy es que el presidente de la república va a hablar. Lo iba a hacer el pasado 16 de agosto, fecha histórica acostumbrada a día de la restauración pero por el asunto de la entrada de la tormenta Grace que luego se convirtió en depresión tropical lo pospusieron para este 18. Y hoy cuando el presidente en la noche pretende hablar desde el palacio entonces ahora explota esta bomba. Eso pone mucho más presión en el gobierno. Vamos a ver, a escuchar y analizar lo que ha dicho Miguel Ortega quien ha hablado de que hay personas presionándolo, buscándolo como aguja en un pajar para que no hable porque él ha dicho que va a hablar hoy a las 6 de la tarde y que va a revelar muchas cosas y que los organismos de inteligencia por eso lo andan buscando para que él no hable. Y ha dicho que si le quitan la vida no ha sido porque él lo ha provocado porque él anda desalmado. Ya ustedes saben cómo está esto. Escuchemos lo que acaba de publicar Miguel Ortega luego de su renuncia en Radio Televisión Educativa. Voy a ver este video a esta hora por la situación en la que estoy atravesando. En el día de hoy yo puse mi renuncia de Radio Televisión Educativa. Eso es irrevocable. No quiero que me sigan llamando, que me sigan tratando de persuadir. No puedo hablar a las 6 ahora. Yo voy a hablar a las 6 de la tarde. Si los servicios de inteligencia que me andan buscando por todos lados, si ustedes ven que me matan, no ha sido porque yo lo he provocado porque ando desalmado. Si me matan, bien matado estoy. No me importa esa vaina. Bien matado estoy. No me importa esa vaina. Pero que no digan después, queriendo preparar, dañar mi integridad después de muerto. ¿Entiendes? Yo voy a hablar a las 6. Porque así lo establece la Constitución. Yo tengo libre libertad de expresión. Voy a hablar a las 6. Si yo durante 5 años, arriesgando la vida para que este gobierno llegara, yo hablaba antes que él, ¿por qué no puedo hablar ahora? Dígame usted. Yo voy a hablar a las 6, ¿cuál es el problema y cuál es el miedo? Ustedes no saben.